Si no aprendes esto, no vas a disfrutar el juego. Sí, lo sé, es muy dramático, pero es realmente importante en Space Marine 2. La espada sierra. Tenés que aprender a usar la espada sierra de la forma en la que corresponde, porque si no, el juego se te va a hacer trabado, sucio y complicado. No vas a poder salir de un montón de situaciones, y de hecho vas a pensar que tal vez las mecánicas son malas. Y créanme, créanme, vean este video porque es muy diferente este juego a otros juegos que hemos jugado. Ahora bien, miren este simple combo que les voy a mostrar. Esto es el movimiento base de la espada sierra. La pueden usar la mayoría de las clases y la pueden usar en la campaña. Pero este movimiento es muy relevante porque lo podemos interrumpir con un movimiento pesado. ¿Qué quiere decir esto? Mantenemos apretada la tecla y hacemos un golpe pesado. Vean esto, golpe liviano, golpe pesado. Golpe liviano, golpe pesado. Esto lo que hace es estunear a los enemigos. Y por favor, si se llevan algo del video, llévense esto. Cuando se enfrentan a enemigos de élite, los pueden mantener constantemente estuneados con ese combo. Y pueden matarlos sobre todo cuando están aislados. Pero aún cuando están en la mitad de una horda, les conviene enfrentarlos con este combo para evitar que disparen. Y su mano tiene que estar en otros dos controles. Uno es evasión y otro es bloqueo. Háganme caso. Pegar y estunear, pegar y estunear. Y una mano en bloqueo y una mano en evasión. Eso los va a sacar de la mayor cantidad de problemas posible. ¿Por qué? Porque este juego es un juego sucio. Es un juego en el cual nos van a atacar y nos van a pegar constantemente. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero la forma de regenerar la vida, o mejor dicho, regenerar el escudo, es mediante estas ejecuciones que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que poder ejecutar la mayor cantidad de enemigos posible. Y no solamente eso. Cuando ejecutamos un enemigo mayor, uno de los grandes, todos los pequeños, la horda que está alrededor, muere. Entonces, es importantísimo y préstenme atención porque se pueden arruinar la campaña y no disfrutarla como realmente querrían. Porque todos queremos ser un Space Marine y disfrutarla y realmente pelear en combate cuerpo a cuerpo y hacer este tipo de ejecuciones. Y no lo van a poder hacer. Van a tirar de lejos y se van a morir y no van a tener suficiente vida ni suficiente escudo y no van a saber por qué. Bueno, tienen que matar a estos enemigos grandes rápido. Con el golpe que les acabo de explicar, con el combo, básicamente lo van a poder hacer. Y además de eso, van a poder exterminar a los pequeños cuando matan a uno de estos grandes. Ahora, es muy importante que no se olviden la tecla de evasión y la tecla de bloqueo. Este juego lo requiere. En PvE lo requiere. ¿Por qué? Porque cuando vemos un destello de color rojo, no lo podemos bloquear. Tenemos que esquivarlo. Así que tenemos que estar preparados para esquivar. Y cuando aparece un destello azul, podemos bloquear y además hacer un bloqueo perfecto. El juego está diseñado para ser agresivo. Pero créanme que pueden ser demasiado agresivos. Y sobre todo, si no utilizan la mecánica de bloqueo y la mecánica de evasión, se les puede complicar muchísimo. Pero vamos a simplificarlo. Pero, piénsenlo así. Cada vez que ven una horda, acérquense a un enemigo grande como este. En este caso, este es un élite más avanzado. Empiezan a hacer ese combo y siguen con el enemigo haciéndole ese combo. No se concentran en las teclas de movimiento. No se concentran en las teclas de disparo. Nada. Solamente combo. Ligero, pesado. Ligero, pesado. Y tengan una mano ya preparada en evasión y en bloqueo. No tienen que hacer una evasión direccional. No tienen que saltar para el costado o para otro lado. No importa. Solamente el botón de evasión va a saltar para atrás. Pero va a evitar los ataques de color rojo que no pueden evitar. Y otro dedo en el botón de bloqueo. Cuando ven un destello azul, presionan el botón de bloqueo. Pero no solamente eso. Cada vez que ven que el enemigo va a intentar atacarlos, presionan el botón de bloqueo. Esto les va a permitir bloquear al enemigo cuando los está atacando normalmente. Y si logran un bloqueo perfecto, van a poder hacer un disparo de su pistola. Y esto les va a regenerar armadura también. Son cuatro botones. Pero hacen toda la diferencia a términos del combate y a términos del combate de un Space Marine. Esta es la forma de ser agresiva. Y no hay otra manera de ser agresiva. Va mucho menos en la campaña. Entonces, si hacen el combo y se concentran solamente en atacar, no tienen que molestarse en evadir de forma direccional como puede ser Dark Souls o como puede ser otro tipo de juegos. Ni siquiera tienen que molestarse en los bichitos que los están atacando de costados. Tienen que centrarse solamente en ese enemigo grande. Y esperar a que el enemigo haga algún tipo de destello. Y ahí reaccionar sea con una evasión o sea con un bloqueo. Les va a ahorrar muchísimo y se van a sentir mucho más épicos. Porque van a estar en la mitad de la batalla. Van a hacer eliminaciones con ejecuciones. Y se van a ver muchísimo mejor como Space Marine. Quiero aclarar esto porque este es un juego en el cual realmente queremos sentir el Power Fantasy de ser unas tartes. Y no lo vamos a sentir si no lo jugamos de esta manera. Si lo jugamos como un shooter, vamos a ir perdiendo vida de a poco, constantemente, hasta que nos maten y nos tengan que levantar. Y realmente, siendo unas tartes, siendo un tanque móvil que nos pase eso, no está bueno. Y si nos metemos demasiado agresivos en el combate, pero no bloqueamos y no evadimos los ataques rojos, también nos vamos a morir porque no es solamente fuerza bruta. Esto que están viendo está jugado en la dificultad más fácil, más simple que existe, que es lo que recomiendo. Las operaciones más fáciles para practicar bloqueo, para practicar evasión y atacar élites. Cuando hacemos cosas más difíciles, lo que complica en verdad es que los enemigos pegan mucho más. Es decir que cualquier error se castiga mucho más. No duden en practicar de modo fácil. Ahora, permítanme mostrarles otro combo extremadamente útil con espada sierra específicamente, que es este. Tres golpes normales seguido de un golpe pesado. Esto es para hordas. Cuando están totalmente rodeados y hay enemigos pequeños que les saltan encima y hay enemigos pesados y complicados, este es el movimiento que les conviene usar. La espada sierra de por sí, ataca a varios enemigos al mismo tiempo, pero el cuarto golpe al ser pesado hace un golpe en área, por lo tanto va a atacar a los enemigos que tienen adelante, atrás, al costado, y va a dejar aturdido a algún que otro enemigo. En este golpe, en general, lo que vemos es que aparece una mirilla sobre los enemigos más pequeños, en general, y podemos efectuar un disparo. Este disparo restaura armadura, por lo tanto es muy importante. Los dos combos que les expliqué son básicamente los combos que deberían masterizar. Sea golpe ligero más golpe pesado para estunear a un enemigo y destruirlo, o sea este combo que permite en el número 4 de los ataques hacer un ataque radial que estunea a los enemigos, y además les da espacio para seguir combatiendo. Esto es algo que definitivamente me hubiera gustado que me expliquen antes de empezar a jugar este juego, porque no se compara con ningún otro juego que hayamos jugado antes. Ahora, antes de cerrar, que quiero darles un tip que es básicamente otra de las cosas muy básicas, pero muy importantes de este juego para poder disfrutar la campaña. Antes de eso, quiero hablarles de Instant Gaming, que está patrocinando al fin el canal. Después de años he conseguido a alguien que patrocine el canal. Si quieren comprar el juego Space Marine, pueden buscar el link en la descripción, que es mi link de afiliado. Obtienen descuentos para comprar Space Marine y además ayudan al canal. Así que, vean el link en la descripción, Instant Gaming. Ahora, el tip final es la dificultad. Van a jugar la campaña, no la jueguen en dificultad alta. Hay una parte que dice que la dificultad veterano, la tercera dificultad, es la dificultad con la que fue el juego diseñado. Lo cual normalmente es la normal, no la veterano, porque la veterano vendría a ser hard. Pero, por alguna razón, no creo que esto sea del todo acertado. Y es muy importante porque va a haber momentos en los que no van a dar abasto. Van a tener que hacer dos tareas al mismo tiempo, protegerse de un montón de tiranidos y al mismo tiempo efectuar una tarea, lo cual va a ser prácticamente imposible y se va a sentir muy sucio. Creo que la razón por la cual hicieron que esa fuera la dificultad por defecto es porque este juego está diseñado para jugarse en cooperativo. Con dos personas sería muy diferente. Si jugamos la campaña de manera cooperativa, que se puede jugar totalmente cooperativa, una persona puede mantener a raya a los tiranidos, mientras otra persona se encarga de hacer una tarea. Pero cuando estamos solos, hacer esto es prácticamente imposible y vamos a terminar con un milímetro de vida, si es que lo logramos, o muchas veces vamos a perder. Por lo tanto, jugar en la tercera dificultad, la dificultad veterano, realmente creo que es un despropósito para jugar la campaña. Mi sugerencia es que lo jueguen en normal. Y se los digo yo que me pasé la campaña en veterano y dentro de todo relativamente fácil, pero no la disfruté. No disfruté el juego. Esa, miren que yo tengo más de mil horas en Elden Ring, he jugado Dark Souls, he jugado juegos muy difíciles, soy un maestro en Doom, puedo explicar cómo jugar Doom y tengo videos, mi canal se hizo famoso con Doom, explicando cómo moverse, cómo atacar, etc. Les digo, así como en otros juegos, puedo recomendar una dificultad alta. Creo que la dificultad veterano solamente deberían reservarla para jugar con otra persona. Si van a jugar solos, encarecidamente les sugiero que lo pongan en normal. Van a prender las bases y después van a poder poner las dificultades más altas en las operaciones, en la parte PB, o van a poder jugarlo después con un amigo en dificultades más altas, inclusive la campaña, o inclusive ustedes van a poder jugar la campaña solos en dificultades más altas, aunque aún sabiendo jugar muy bien cuando tenemos que dividir las tareas, hay veces que simplemente el juego parece no estar diseñado para eso. No pierden nada, no sean cabezaduras como yo, que por ego pusieron una dificultad alta, porque no van a terminar disfrutando del todo lo que es Space Marine y lo que es la fantasía de ser un Space Marine. Concéntrense en evitar recibir la mayor cantidad de daño posible, hacer la mayor cantidad de remates, de contraataques, en la dificultad normal y se van a sentir muy satisfechos. Y después cuando jueguen dificultades más altas, sobre todo en las operaciones que hay, es donde realmente se complica la cosa, van a poder utilizar las habilidades que aprendieron en la campaña y van a poder pasar dificultades mucho más difíciles ya con compañeros, donde está diseñado para jugarse con compañeros. Así que esos son mis consejos y realmente espero que los sigan porque quiero que disfruten este juego al máximo y no hay nada peor que esperar muchísimo, poder jugar con unas tartes y realmente no sentirte como unas tartes porque te falta una mecánica, en este caso la mecánica de combate cuerpo a cuerpo con espada sierra que les di y te falta la idea, digamos, de qué dificultad lo tenés que jugar y por qué y para qué está diseñado. Espero que este video les sea muy útil cuando jueguen el juego. Si ya lo jugaron, si ya lo probaron, déjenme en los comentarios cómo les fue. Si tienen algún otro tip, los va a ayudar a otras personas, va a ayudar en los comentarios, así que pongan los tips que tengan en los comentarios, así ayudan a las personas que leen los comentarios. Y recuerden que respondo a todos los comentarios, así que si tienen alguna pregunta para hacerme o quieren un video de consejos sobre algún tema particular de Space Marine o del lore de Space Marine, por favor no hagan spoilers, por favor déjenlo en los comentarios. Vamos a seguir sacando toneladas de contenido sobre tips de cómo jugar mejor Space Marine en operaciones y en PvP también planeo hacer colaboraciones con otros grandes creadores de contenido para jugar cooperativamente. Obviamente esto tenemos que poder jugarlo con creadores de contenido, cada cual con los capítulos que más los representan y tal vez incluso hacer PvE entre creadores de contenido. Y por supuesto voy a hablar del lore y explicar un montón de cosas de la historia que mucha gente que es nueva en Warhammer 40.000 no sabe, como por ejemplo qué es la operación del Rubicon Primaris y cuál es la diferencia entre un Primaris y una Startes convencional. Así que si quieren saber todas esas cosas consideren suscribirse al canal y voy a trabajar muy duro por ganarme esa suscripción y para que no se arrepientan de haberte suscrito. Damos y caballeros, espero que disfruten muchísimo este increíble juego de Warhammer 40.000. De momento paso a retirarme a Dark Angor y nos veremos la próxima.